Y cambiando de tema, el ministro del Medio Ambiente, Antonio Braque, se mostró contrario a la entrada de los transgénicos y subrayó que la herencia genética del país no debe ser sacrificada por las ventajas que ofrecen los productos de semillas modificadas. Destacó el potencial de la biodiversidad del país y que debe ser cuidadosamente explotada. La posibilidad de emplear organismos genéticamente modificados, conocidos como productos transgénicos, ha generado la preocupación de diversos sectores en el país. Por esto, el ministro del Medio Ambiente, Antonio Braque, señaló en el seminario-taller Semillas de Diversidad versus Transgénicos la importancia de defender nuestra biodiversidad y nuestros recursos genéticos. Pero hoy día estamos afrontando un tema muy importante, que es la decisión que tiene que tomar el país si se abre o no a los organismos genéticamente modificados. Y por supuesto, el ministro del Ambiente está desde hace meses luchando para que eso no se verifique, que trabajemos con nuestros recursos genéticos y cuidando nuestro patrimonio. Braque también se refirió al futuro de los recursos genéticos en la era de la globalización y señaló que deberíamos ser un país que destaque por sus productos originales y por las diversas variedades que encontramos en nuestro suelo. Y el punto que nunca debemos olvidar es que el Perú, dentro de la globalización en la cual estamos inmersos, no va a destacar por tener soya o canola o mango patentado transgénico. Va a destacar en los mercados internacionales por tener productos originales nuestros que otros no tienen. Entonces estamos hablando del maíz gigante del Urubamba, el maíz morado, estamos hablando de los cacaos, de las variedades de camu camu, etcétera, de papas nativas que tenemos. Entonces allí ese tesoro tenemos que cuidarlo y de eso hacer competitividad en los mercados. El ministro del Ambiente enfatizó que la lucha contra la apertura a los productos transgénicos debe ser de todos los ciudadanos, no solo del Ministerio del Ambiente, ya que debemos plantear nuestro futuro en base a nuestros productos genéticos.